7 de cada 10 nayaritas padecen de obesidad, enfermedad que se ha convertido en una de las más graves que hay en nuestro país y para tratar de revertir estas cifras alarmantes, el día de hoy, la Secretaría de Salud en el Estado organizó algunas actividades de activación física en la que participaron trabajadores del área de la salud. Fue el titular de esta dependencia, Omar Reynoso Gallegos, quien encabezó estas actividades y quien a la vez señaló que para combatir a la obesidad es necesario que las personas se preocupen por realizar ejercicio de manera constante y sobre todo que inculquen en los menores buenos hábitos alimenticios. Cabe mencionar que no es lo mismo tener obesidad que tener sobrepeso, ya que el sobrepeso es solo tener un poco de masa corporal de la necesaria de 1 a 3 kilos de más y, en cambio, la obesidad es tener un exceso de masa corporal que llega a ser desde los 10 kilos y que afectan en el estado de salud de la persona, haciéndola más propensa a contraer otras enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, entre otras. Por esta razón, la Secretaría de Salud seguirá realizando este tipo de campañas para concientizar y motivar a la población sobre la importancia de realizar ejercicio. Con imágenes de Carlos Elías, Candy Cervantes, Enevisión.